Música Entrena desde los 14 con un objetivo claro, marcar cada músculo de su cuerpo. Además, se alimenta de forma muy saludable y toma un batido de proteínas después de cada entrenamiento. Claramente, los resultados del esfuerzo de Sol Pérez, 25, están a la vista, tiene una figura envidiable. Lejos de importarle la opinión ajena, la modelo luce con orgullo su figura a través de sus redes sociales. Suele elegir prendas superceñidas al cuerpo con un objetivo claro, marcar sus curvas. No está dispusta a cambiar su forma de vestirse. Mucho menos, demostrarse. En esta oportunidad, Sol se sacó una foto muy sexy en su camarín antes de romperla en el teatro. Lució un micro short de jean, diminuto y muy hot. Lo combinó con un top de encaje, superceñido al cuerpo, que realza su busto. Se la jugó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!